Estamos en el Espacio Cova, acá en la calle Funes, en este evento abierto al público que se va a desarrollar hoy jueves y mañana viernes, a partir de las 14 que están todos invitados, no solamente para arquitectos. No solamente para arquitectos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Bueno, va a ser una feria del libro con muchas de las editoriales y librerías que encontramos en la ciudad y también tenemos la particularidad de que están estudiantes de la facultad participando con una muestra de maquetas. Después del colegio también hay libros que justamente son donaciones, que está bueno que los estudiantes se empiecen a acercar a este espacio que es el colegio. ¿Y una muestra de arte también? Sí, tenemos una muestra de arte de un arquitecto recién recibido, ahí justo estamos hablando, de Juan Tose, que está un poco en sintonía con lo que está pasando hoy en día en la ciudad. Son unas renders, unas imágenes que la verdad que son muy sugestivas. Y bueno, este lugar se está armando de a poco, hace un año que estamos en el Espacio Cova, pero que pasen estos encuentros tan, me parecen necesarios en los momentos que estamos hoy, acercando la cultura. Arquitecto, ¿qué significa este espacio? Y bueno, el Espacio Cova fue una donación que recibió el colegio en vida del arquitecto Roberto Cova, donde la finalidad que él tenía justamente era que sea un espacio abierto a la comunidad. Creemos que, nada, los arquitectos estamos generalmente relacionados con lo que es el espacio público y esa relación entre las personas y los edificios. Creo que lo está empezando a lograr el espacio cultural Cova, como nos gusta llamarlo, que sea abierto al público con esta feria de hoy. Y bueno, hay un montón de eventos que están en marcha, tanto este año como el próximo, para que este lugar se abra al público, que era la intención de Roberto, nos dejó ese legado. Un lugar hermoso, digno de poder reconocerlo. Sí, la verdad que, como decimos siempre, por ahí de afuera no se conoce. Estamos acá en calle Funes, 2146, entramos por un patio, hoy en día hay una exposición de arte, como decías, hay un café, ahora más tarde va a tocar una banda de jazz, hay conferencias. Va a ser hoy y mañana, así que todos invitados.